Hola a todos chicos, que tal estáis? Aquí RomanFF y seguimos con Final Fantasy X HD Remastered con los últimos capítulos de la serie, vale? Hoy, bueno pues, ya dije en el capítulo anterior que íbamos a ir a por Sumun, pero hoy no vamos a ir a por Sumun chicos, vamos a ir a por el verdugo final, vale? El verdugo final, que bueno pues, hoy va a ser un capítulo bastante jodido, pero bueno, quiero hacerlo hoy pues para salir de esto, no? Va a ser bastante largo también el capítulo, mínimo una hora, seguro que dura, y bueno pues, bastante épico también, no? En el siguiente pues ya veremos a Sumun, no? Como ya dije, y bueno vamos a preparar pues aquí a los personajes con las protecciones adecuadas, no? Para este combate, no? Para ir a la guerra, vamos Vale, bueno en estos escudos chicos, los vamos a reformar, vale? Porque aparte de autopoción, autocoraza y autoprisa, pues no vendría mal ponerle defensa física más 20%, vale? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno pues, el verdugo final, en la primera etapa del combate, y después también la verdad, pero... Hace un ataque que también pues quita, eh... más de 10.000 de vida, vale? Si llevamos esto en los escudos, estabilidad, defensa física más 20%, pues no llega... no pasa de los 9.000, vale? Así que, pues está bien, no? Vale, vamos a también reformar el de Tidus Y el de Waka, que está por aquí abajo, un poco perdido Aquí Vale, perfecto, bueno, a ver, están equipados, todo perfecto, a ver, sí, 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 vale, bien Bueno, los tipos de turbo chicos, yo os aconsejaría que pusierais en los 3 personajes que vayáis a usar en el combate Eh... furia, vale? Para que así suba, pues, más rápido la barra, vale? Aparte con el turbo triple de las espadas, bueno, de las armas Pues, eh... subirá, ¿no? Más deprisa También chicos, como el escudo tiene los 3 autopoción, vale? Para recuperarnos cada turno Sin tener que nosotros, pues, usar objetos Pues os recomendaría que si tuvierais en el... en el inventario de objetos Pues si tenéis pociones, ultrapociones, eh... venderla, vale? O hacer lo que queráis o usarlas para aprenderle habilidades a los eones, vale? Yo en mi caso, pues, le he aprendido a Anima Cura y cura más más, vale? Con, eh... ultrapoción y omnipoción, vale? Las pociones, pues, las vendí Y bueno, pues así, pues, eh... el primer objeto que se usará con autopoción, pues, será poción X, vale? En el combate Así que recuperaremos toda la vida al tope Como dice aquí Eh... a ser posible, pues, tener 99, vale? Para que no se acaben tan pronto Que, por supuesto, pues, con este enemigo seguro que se acaban Tarde o temprano, pero... Siempre, pues... a tope, vale? De todo Vale A ver, ¿y qué más? Bueno, pues, yo creo que por ahora sí, pues, estamos bien, ¿no? Vamos allá, chicos A por él A medida que vayamos avanzando el combate, pues, eh... Iremos viendo las cosas, ¿no? Por cierto Para defensa física más 20%, pues, necesitamos piedras sacras, ¿vale? Chicos Que esas piedras sacras, pues, se consiguen de la creación por zona Captilio, ¿vale? Así que Si queréis, pues Vais allí y las conseguís, ¿vale? Cuatro hace falta de cada para aprender esa habilidad ¿Vale? 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 No, 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 no No, 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 no. ¿Vale? ¿Vale? Vale, pues venga Empezamos el combate, chicos Yo empezaría usando Pues A ver, ¿dónde está? Tres estrellas, ¿vale? Para que el PM, pues, sea cero, ¿vale? Para que no consumamos PMs Vale, con Tidus vamos a ir atacando A los brazos Con carga y asalto Ya sabéis que los brazos Pues si no se derrotan, por así decirlo Pues El verdugo final, pues, nos hará un ataque Que es muy devastador Que es el juicio final, ¿vale? Pero bueno, pues quita 99.999 A todos Inclusive si se tiene auto Lázaro, pues No resucitaremos, ¿vale? Así que eso es un punto, pues, a tener muy en cuenta, ¿no? Vale, venga, guaca Cárgate los brazos, tío Y siempre, pues, usad golpe rápido, ¿vale? Vale, venga, vamos, guaca, tío Bien, exterminio Destino nefasto Vale, ahora vais a ver Cuánto quita Teniendo, pues, defensa física más 20%, ¿no? Ahí veis 9.9100 Más o menos Vale, venga, ahí vamos a atacar Al brazo Venga, ahí seguimos con Carga y asalto Con Tidus A ver, joder, el turbo Ahí Estoy yo con el ataque rápido Con el golpe rápido Vamos Vamos al brazo Al brazo Tidus Vale, bien A ver, seguimos con guaca Vale, brazo fuera Tenemos que destrozar del verdugo, chicos Lo que es la parte delantera Vamos, lo que viene siendo el torso A ver Vamos allá Vamos allá Esta fase es la más fácil del combate Por decirlo de alguna forma Ya después, pues Se complica mucho más Y los turbos, chicos Pues Reservarlos Vale, para Los brazos Lo que serían los brazos Como por ejemplo ahora Vale, con Riku Vamos a atacar al brazo Un golpe rápido A ver Y con Tidus Vamos a darle Vamos Vamos al brazo Tidus Vale Vale, el otro brazo Vamos al brazo Vamos Vamos con la ruleta Vamos con la ruleta Vale, venga, vamos a hacerle el turbo Venga, hasta el Blitzball Podemos aprovechar ahora que no hay brazos Van a tardar un poco en aparecer Vamos, tíos Vamos a por los bracitos, de nuevo A ver, vamos a usar el turbo Venga, vamos a usar el turbo Venga, vamos a seguir dándole Vale, exterminio Vale A ver, vamos a hacer una cosa Para que esto no sea muy arriesgado Vamos a darle al brazo primero Seguro que cae así Pues no, no cae tío No, no cae tío Vale, y ahora vamos a usar el turbo de Riku Chicos, porque dentro de nada Cuando se le rompa el torso Pues nos va a hacer un ataque individual Que la verdad, pues jode bastante A ver, creo que eran dos fluidos de salud Creo que eran dos fluidos de salud A ver Vale, sí Omniante y todo más Ahora pues nos quitarán mucho menos daño ¿No, chicos? Ahí veis Mucho menos Bien Bien Un brazo ya Vale, vamos a usar el encomendar Con Waka Con Waka Vale Riku, tía Cárgatelo A ver Estamos un poco jodidos ahora Esto peligra Vamos a ver Venga Carga y asalto Vamos, tíos Vamos Por los brazos, tío Eso es Ahora los brazos Vamos Vamos Gracias por ver el video. Vale, venga. A ver si le rompemos ya la maldita parte delantera. Vale, bien. Se lo hemos partido. Ahora viene lo complicado, chicos. Vamos a por él. Vale, brazos. Vamos a por ellos. Vamos a por ellos. Vale, el turbo, Waka. Vale, luz desintegradora. Ahí veis, nos quita los PMs y todo. Y muy importante, chicos, usad antimagia, ¿vale? Porque ahora tiene rompecorazas, rompeespíritu y ya está. Vale, sí. Pues venga. Porque si no en el siguiente turno, pues nos matará, ¿no? Vale, mierdas, tío. Esto es lo jodido ya. Vamos, Waka, por tu padre. Cárgate un brazo, tío. Vale, bien, bien, bien. Vamos, Waka, por tu padre. Bueno pues chicos, sobrevivimos Nada, no lo vamos a pasar porque nos van a atacar ahora Y vamos a aumentar, ¿no? La barra de turbo No, 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 no Vamos allá, vamos allá Vamos al brazo, Tidus Nada, Tidus no quiere darle al brazo, tío Bien No, 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 no Bueno, a ver, antes de usar antimagia Vamos a atacar a esto A ver, vamos a usar Vamos a pasarle el turbo también A Waka Vale, vamos allá Vamos a pasarle el turbo también Y ahora sí Hostias, tío, que rico tiene Vale, tío Pues venga Y Waka también tiene Joder A ver si no A ver si no me lo hace Waka Vale, a ti No, voy a pasarle el turbo también Vale, yo Vamos a darle esto a Waka por si las moscas. Vale, vamos a empezar a atacar. ¡Suscríbete al canal! Vale, la pregunta es ¿cuántas pociones X nos quedan? Vale, 69. Vale, todavía queda bastante. Vale, a por ese brazo. Vale, vale, ¡suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! Guay, guay, guay Va bien la cosa ¡Gracias! Vale, vamos allá A por el brazo, Tidus 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 ¡Gracias! Vale, bien Bueno, pues tenemos también a Tidus en Turbo ahora Vamos a aprovechar Ya para darle a estos tíos Tanto a los brazos como al tío este Al verdugo final Bien, Tidus A ver, vamos allá ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, venga, vamos a usar los dos turbos. Ya que se está la cosa poniendo un poquito jodida otra vez. Vale, venga, bien, tío. Vamos, vamos, vamos. 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 A ver si saco a anima con el turbo caos liberado, chicos. No sé yo si quitará bastante. Igual si quita bastante. Vamos a ver. No sé si probarlo. A ver. Vamos. A ver. Vamos a continuar un poco más el combate. Vale, vamos, Waka, tío, que confiamos en ti Gracias por ver el video 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 A ver cuánto le quitamos Va, muy poco, tío, muy poco Vale, juicio final Gracias por ver el video Vale, pues a ver... Vale, pues a ver... Gracias por ver el video Vale, a ver... A ver qué hacemos porque estoy jodido Vale, vamos aquí con As del Blitzball Como algo aquí... Socorrido... Gracias por ver el video... Gracias por ver el video... Bueno, si es eso, tío... Te mando para tu casa... Vale, así es eso... Vale, bien... Hemos salido de... Tengo una situación difícil... Chicos... Chicos... Hostia, pero Waka... No lo hemos recuperado... No lo hemos recuperado... Vale, solo ha hecho Riku... Bien... Vale... 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 A ver si cae pronto... Un asqueroso este... Also... Tengo una situación difícil... Si, pues... A ver si... Sérenderás... ¿Don? Sea... Bes ins lipos. Creerás... Espielos. Bien... Cu квaa. Bona... Gracias. 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 Pues nada chicos que no se muere, es increíble. La paciencia que hay que tener para este tío e increíble. ¿Qué? Vamos, vamos, a por el brazo, Tidus. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.